Se trata del Hospital de Bahía de Caracas que tras el terremoto del 2016 se destruyó y luego fue adecuado en el campamento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército donde incluso se instaló carpas y un hospital móvil que funciona hasta hoy. La Contraloría revisó distintas adquisiciones realizadas por los gerentes entre el periodo 2015 y 2018 y encontró irregularidades. Se contrató servicios de alimentación para los pacientes pero se pagó 14 mil dólares más de lo que se recibió. Además se firmaron contratos de emergencias para la compra de medicinas e insumos para pacientes críticos pero no se dispuso a los controles administrativos que permitan comprobar su entrega o el ingreso a las bodegas de las medicinas o tal vez las historias clínicas de los pacientes beneficiados. También se realizó arrendamientos de bienes pero sin abrir las convocatorias además de que se señalaron direcciones específicas del lugar donde se pretendía arrendar lo que limitó la participación de oferentes impidiendo así encontrar mejores precios para los alquileres. Hubo también varios contratos revisados que no contenían la cláusula de cobro de multas por incumplimiento por lo que estas no fueron cobradas. Y además hubo rubros de compras que no se publicaron en el portal incumpliendo la ley de transparencia. Es decir, la paciente espera que han tenido que llevar quienes viven en Bahía para que se construya su hospital permanente tras el terremoto viene acompañada de irregularidades en el Miguel H. Alcibar Provisional. Dayana Monroy, 24 Horas.